Quiero agua Ahora no, tenemos que irnos ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, Elias, duérmase Agua Yo también quiero que me desamarre Tranquilo, vamos Ahorita vienen por ti, no hay tiempo Vamos, vamos Agua Yo también quiero agua Se ha marchado Se ha marchado Sujétalo, Elias Tranquilo Se ha marchado Se ha marchado Se ha marchado Ya pasó Ven, ven Tienes que encontrarte acá ¿Ya? Sí, sí, sí Tienes que confiarme Te prometo que no te va a pasar nada Quiero agua Agua ¿Confías en mí? Sí, sí, confías en mí ¿No? Entonces entra Después te voy a dar agua ¿Ya? Pero ahora entra, por favor Entra, tienes que entrar Y pase lo que pase No hagas ruido No hagas ruido ¿Qué más? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? La mole estaba furiosa La situación es delicada ¿Qué fue? Como no venías decidí ser yo el instructor, pero creo que soy un fiasco Tony te han podido romper un hueso Y además los pocos alumnos que quedaban quieren su dinero de vuelta ¿Todos? Todos ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién le voy a dar clases? ¿No hay nadie? No, pues no hay nadie Bueno, tendrás que conseguir más alumnos ¿Y yo de dónde voy a conseguir más alumnos? No sé, pues la sarta de vagos con la que vivías cuando estabas en la calle No creo que ellos sean el perfil de tus alumnos Además, mis amigos podrían quitarte la ropa interior sin sacarte los pantalones ¡Ay! Qué miedo que me da, qué gracioso que eres Es tu trabajo, eres administrador, ve y consigue alumnos Ramírez, si tú no vienes, no hay alumnos, si no hay alumnos, no hay plata Si no hay plata, no hay academia, y si no hay academia, no hay administrador Ok, ya entendí, estamos en problemas Eso es lo que estoy tratando de decirte Y encima está lo de la casa Parece que hoy día no ha sido tu día No, para nada Ni siquiera tengo plata para pagar a un abogado, no sé qué voy a hacer ¿Sabes cómo podríamos conseguir más dinero? No voy a estafar a nadie, Tony Si vas a seguir así, mejor la dejamos ahí Ok, ok, está bien, perdón Podrías volver a investigar No Pero yo vi las cosas de Herrera en la pared de tu oficina, eso ¿Por qué tienes que meter las narices donde no te llaman? Pero puedes pedirle más casos a Párraga, él tiene buenas conexiones Y con mis contactos en la calle podríamos ayudarte a resolver cold cases ¿Qué dijiste? Cold cases, como en las series Oye, seríamos una muy buena pareja Profesionalmente hablando, claro Voy a dejar de decir estupideces Pero tú eres policía, ¿sabes cómo hacerlo? Cuando fui policía tendría que haberte metido preso y no lo hice Ah, ya, vamos a seguir con el mismo tema Tiene que haber una mejor manera de resolver esto Sí, que dejes la academia y que te mudes Su nombre es Mercedes Tenía 55 años y era enfermera en el hospital San Andrés ¿El de enfermos mentales? Ese mismo Murió hace dos meses de dos cuchilladas Los policías encargados del caso dijeron que se trató de un robo que salió mal Y la Fiscalía cerró el caso por falta de pruebas Robaron todas las pertenencias de la víctima Y los accesorios del auto Pero aún así, la hija no cree que se tratara de un asalto ¿La mataron fuera del auto? Los reportes indican que no hubo manchas de sangre dentro del coche Así que es presumible que la mataron fuera ¿Y testigos? Los vecinos que fueron interrogados declaran que no vieron nada fuera del usual esa noche Es raro Es raro Es raro que haya estado fuera del auto y no haya pedido ayuda Podrían haberla drogado Su hija piensa que alguien quería deshacerse de ella Mi madre... Mi madre nunca quiso deshacerse de nada No entiendo dónde conseguí espacio para guardar tanto cachivache ¿Lebían juntas? No No sé cómo pudieron matarla de esta manera Bueno, si quieres puedo venir en otro momento, no tengo problema No, yo quiero mostrarle algo El día en que mataron a mi mamá También desapareció Soledad Mi madre la encontró hace algunos años en la calle y la llevó al hospital para que le dieran tratamiento Ella le tenía cariño Hace poco, guardando las cosas del carro de mi mamá Yo encontré esto Un dije Sí Yo no le di importancia al principio Pero luego ordenando las cosas de la casa Encontré unas fotografías del hospital Y me di cuenta que ese dije Ese Soledad Yo creo que ellas dos estuvieron juntas cuando mataron a mi madre Algo debió pasar en ese hospital que provocó la muerte de mi mamá ¿Y sospechas de alguien? ¿Crees que alguien haya tenido motivos para matar a tu mamá? Al doctor López se necesita urgente en sala de emergencia Doctor López, urgente en sala de emergencia Hola Hola ¿Eres nueva? Ah, no, no, no No, vengo a hablar con alguien Y lo conozco Elías, acompáñame Tenemos que irnos Usted es una mujer muy amable Gracias No tengo mucho tiempo, le ruego que sea breve Solo quiero hacerle unas preguntas acerca de Mercedes Bueno ¿Es usted policía? No Estoy investigando las causas de su muerte Entonces pídele mi declaración a la policía En realidad quiero averiguar acerca de la denuncia que ella le hizo a usted ¿Qué es lo que quiere saber? Estuve averiguando sobre usted en el colegio médico Y averigué que hace 5 años le hicieron otra denuncia por mala praxis El paciente Enrique Mejía fue encontrado muerto en su sala de operaciones Ambos casos fueron investigados Y se determinó que no había responsabilidad médica Murieron por causas de la operación, por eso las denuncias no prosperaron Ajá, pero dos denuncias por mala praxis es un poco más que una mala racha, ¿no? ¿Está insinuando algo? No, estoy averiguando nada más He dedicado toda mi carrera a ayudar a esta gente, ¿eso me convierte en sospechoso? En su expediente figura que usted hizo guardia la noche que murió Mercedes Sí, así es, estuve toda la noche acá, puede constatarlo en los registros También desapareció esa noche una de sus pacientes Soledad Candamo Sí, yo mismo hice el reporte Soledad Candamo, no es la primera vez que desaparece ni va a ser la última ¿A qué se refiere? Ahí está ella La encontró una asistente social vagando perdida por la calle Y la trajo de vuelta ¿Puedo hablar con ella? Sí, aunque no creo que logre nada No ha dicho una sola palabra desde que regresó, está... En su mundo Venga Soledad Soledad, soy Diana Ramírez Soledad, ¿esto es tuyo? ¿Dónde está Mercedes? ¿Estuviste con Mercedes esa noche? Soledad, ¿quién te hizo daño? ¿Quién te hizo daño? Alguien te está haciendo daño Soledad Soledad Soledad, responde ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! Por favor retírese, no fue una buena idea dejarla hablar con los pacientes ¿No sabes si tu mamá tenía una agenda o algo así? No... ¿Tienes la llave de esto? Déjame ver Creo que no está Listo ¿La puedo llevar? ¿Puedo verla? Sí, sí, claro Qué raro ¿Qué? Tu mamá tenía la historia clínica de un paciente, pero el nombre me suena familiar Francisco Linares Portugal ¿El empresario de televisión? Ay, Linares ¿Por qué Mercedes estaba tan interesante? Toni, nos encontramos en la puerta de la clínica Montecristo Ya me encargo Buenas tardes, ¿en qué lo puedo atender? Señorita, buenas tardes, ¿podría decirme el número de habitación del señor Linares Portugal? Él solamente puede recibir visitas de sus familiares ¿Ve a la señorita de negro que está sentada allá? Sí, claro Ella es hija del señor Linares Déjeme llamar a la seguridad del señor Linares para que los acompañe ¿Conseguiste el número? No ¿Dijiste que lo ibas a conseguir? Están mandando a alguien de seguridad por nosotros Creo que mejor que nos vayamos Ok, entreténlo todo lo que puedas, ya vengo Hace dos meses Asesinaron a una enfermera De dos cuchilladas en la espalda Yo estoy investigando quién la asesinó Y hay una extraña relación con uno de los pacientes de esta clínica El señor Linares Portugal Necesito hablar con él, no sé en qué habitación está No sé en qué habitación está en la近a No sé en qué habitación está en la calle No sé en qué habitación está en la calle ¿Cómo entró hasta acá? Necesito hablar con el señor Lina Eso es imposible Él está muy delicado Además, usted no debería estar acá Retírese, por favor Por favor ¿Conoce a esta mujer? Mire Es una simple pregunta ¿Conoce a esta mujer, sí o no? Llévatela, por favor ¿Tienes estos documentos? Me los quitaron No podía creer que eras tú Mauricio, ¿qué haces acá? Tenía que verte con mis propios ojos ¿Trabajas acá? Soy el director de la clínica en la que decides tu esmear ¿Me parece o ustedes se conocen de algún otro lado? Nunca terminas de conocer a Diana Sí, pero mejor no le digas Diana Sí, no le gusta, lo sé No Así que no lo digas ¿Qué hacías en la habitación del señor Linares? ¿Es tu paciente? No El agente de seguridad me informó que te metiste como un delincuente Necesito interrogarlo ¿Y se puede saber por qué? Porque está relacionado con un caso de asesinato de hace dos meses Bueno, el señor Linares está internado hace tres Creo que puede descartarlo de tus sospechosos Esa es decisión mía Diana ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¿Con un millonario? La familia Linares no le gusta y no permite que nadie se les acerque Te estás ganando un gran problema Estoy haciendo mi trabajo No has perdido tu energía Ni tampoco tu belleza Bueno, si quieren yo los dejo solos Quédate ahí ¿Los documentos? Entré a hacer Está todo completo, ¿no? Mejor nos vamos Espero que la próxima vez que nos veamos Ordiase un poco más No, no va a haber próxima vez Ah, vamos Diana Solamente un café ¿Qué hace Linares acá? Tiene un problema en el hígado Está a la espera de un donante que sea compatible con su cuerpo ¿Y qué tan probable es eso? Es una ruleta Pero si no recibe un trasplante pronto, morirá Espero Que lo dejes tranquilo Ya veremos Gracias ¿Quién eres ese tipo? Un antiguo amigo Agarra la agenda que está en la guantera Parece que te conoce bastante bien, Diana Quiero que revises esa agenda Y que encuentres todo lo que pueda ser relevante para el caso Y que lo apuntes ¿Cómo no, Diana? No me obligues a hacerte daño, Tony Oye, qué susceptible Diana es un bonito nombre ¿Dónde seguir? Tranquila Tranquila Tu amigo no me da buena espina ¿Tú qué crees? Yo creo que mataron a Mercedes porque sabía algo sobre Linares ¿Crees que los ricachones esos le dieron vuelta? Yo creo que querían utilizar a Soledad como donante para Linares Y que Mercedes se entera ¿Crees que los ricachones esos le dieron vuelta? Hasta que ya tenemos que esperar Ya termina, ya ¿Sabes qué? Voy a cambiar de CD Es la cuarta vez que lo escuchamos Ah, pensé que era tu CD favorito No, no, sí lo es Lo que pasa es que después de cuatro horas De estar vigilando la puerta de una casa donde no entra nadie Se lo escucho una vez más Y me agarro el cabezazo contra la guantera Bueno, tú pediste venir, no te quejes Bueno, me espero una semana difícil Y si no te veo aquí ¿Dónde te veo? No puedes vivir sin mí, ¿no? Ah, ¿y tú sí? Sí, claro No quiero vivir sin ti, que es distinto ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Yo podría dejarte si quisiera, pero no quiero Hombre, no sé si eso suena bien o mal Suena bien Suena muy bien Confía Todo depende ¿De qué? Si has dejado a alguien antes Sí Me he dejado a alguien cuando estudiaba ¿Mauricio? Tú estás leyendo mi poesía y algo así No, no, no Si no, tú un día estabas soñando y jadeabas un poco diciendo a Mauricio ¿Mauricio? No me diría Bueno ¿Y por qué terminaste con él? Porque no quería que fuera policía A lo mejor Mauricio no estaba dispuesto a acompañarte cuatro horas a vigilar una puerta donde no entra nadie y encima cagándose de hambre Oye, no me vuelves a acompañar con esa actitud Yo valgo Hola, me demoré un poco ¿Dos horas? Estuve revisando la agenda y adivina ¿Qué encontraste? Encontré esta lista ¿Son códigos? Junto a nombres Ajá Ah, el nombre de Soledad está acá Exacto ¿Y sabes qué significa eso? No tengo ni idea Bueno, yo tampoco, pero estuve pensando y creo que esos números pueden corresponder a números de historias clínicas ¿Tú crees que querían hacerle lo mismo a otros pacientes? Puede ser ¿Encontraste algo más? ¿Cómo te parece poco? Uy, mira quién está ahí Ay, el doctor Obregón ¿El del hospital? Sí, todos los caminos conducen a Soledad ¿Ese no es el director de la clínica? Sí ¿Crees que tiene algo que ver? Espero que no ¿Y ahora qué hacemos? Hay que entrar al hospital y averiguar si estos códigos realmente coinciden con los pacientes que están ahí Necesitamos pruebas Te dejo, ¿sí? Buenas tardes Buenas tardes, encantada ¿En qué la puedo ayudar? Quiero denunciar a alguien para que no se vuelva a acercar a mi esposo Muy bien ¿Y quién es esa persona? Diana Ramírez ¿Verdad que lo han traído a este hospital? Sí Sí, sí, sí Me dijeron en la comisaría que los traen acá cuando no tienen familiares No tiene papás Yo no tengo cómo cuidarlo Claro Lo que ocurre es que en esos casos es mejor que estén acá Están más seguros Ahí está No le digo, ha tenido certo ¿Cómo te fue? ¿No podías venir más rápido? Ya me bañaron dos enfermeros, ya se me han puesto un enema Ay, Tony, no te quejes tanto, es solo un día, nada más ¿Solo un día? No veo que hayas investigado mucho, te tendrás que quedar un día más o dos ¿Estás loca? Yo no me quedo un rato más acá ¿Verificaste los nombres? ¿Tú qué crees? ¿Que viene de turista? Tony Los números corresponden a sus historias clínicas Lo que todavía no logro comprobar es si siguen acá ¿Y averiguaste el tipo de sangre de Soledad? A B negativo ¿Es el mismo de Linares? Pero ella ha desaparecido Después del almuerzo la llevaron detrás de esa puerta Y no la he vuelto a ver ¿Entraste? Siempre hay un enfermero cuidando la puerta Bueno, vas a tener que encontrar una manera de entrar y ver cómo está Necesito pruebas, Ramírez Todo lo que me trae son conjeturas El tipo de sangre de Linares es el mismo tipo de Soledad Lo más probable es que sean compatibles y quieran usar su hígado para trasplantárselo Tenemos que entrar al hospital y sacar a Soledad cuanto antes Si la familia Linares es involucrada, entonces tenemos que tener mucho cuidado No podemos cometer errores Sí, sí, sí lo sé Mañana vamos a hacer un operativo en el hospital Anda, descansa Parece que a ti solo se te encuentra en lugares como este, ¿no? ¿Qué quieres? Vengo a darte una advertencia ¿Y qué te hace pensar que me interesa? Si te acercas a la familia Linares, te vas a la cárcel Han interpuesto una demanda contra ti Estás prohibida de acercarte a él o a cualquiera de sus familiares Así que mejor, aléjate de ellos Parece que estamos tras la pista correcta Claro, no me sabe por las verduras, ¿no? Y a medida, ¿cuándo me acuerdo de las papas? Para el lomo saltado Entonces regresé y te encuentro ahí Y lo que menos me imaginé era que te iba a contar Me da mucha alegría verte, de verdad Qué gusto verte Una alegría también para mí De ver... ¡Hija! ¿Siempre llegas a esta hora? ¿Qué haces acá? Estaba haciendo compras en el supermercado, me encontré con tu mamá Qué coincidencia, ¿no? Sí, sí, qué coincidencia Me dio tanta alegría verlo después de tanto tiempo que lo invité a comer Diego, ¿tú no te fuiste a dormir todavía? ¿Qué pasó? La agua y me dio permiso La agua, ¿no? La agua siempre te da permiso Vamos, a lavarte la boca Un ratito más A dormir ¿Y cuándo vamos a ir? Primero tenemos que pedirle permiso a tu mamá Ustedes dos no van a ir juntos a ningún lado Antiana, por favor Lo que pasa es que deben darle un par de trucos para que se descienda Me contó que tiene un problema con un compañero de clase Ok, no va a ser necesario Bueno, un par de consejos tampoco le vendrían mal Pero vamos a ir de todas maneras, ¿no? Déjame que yo comence a tu mamá Diego Chao Un gusto conocerte Igualmente Bueno, yo también me voy Los dejo solos, supongo que te harán muchas cosas que hablar Muchas gracias por la invitación Realmente ha sido un gusto volver a verte, si es tan guapa como siempre Muchas gracias, siempre tan encantador Gracias Compórtate No sé a qué has venido, pero va a ser mejor que te vayas No sé a qué has venido, más divertido Maire No sé a qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo, tranquilo, vas a estar bien. Voy a traer ayuda. No quiero que veas a Diego. No puedes dejar de ser tan agresiva. No sé qué te echo. Bueno, si viniste hasta acá es porque algo te preocupa, ¿no? No sé de qué estás hablando. Solo quería verte. ¿Cómo llegaste? Ya te lo dejo a tu mamá. Nos encontramos en el supermercado y me invito a cenar. Ramírez. Tony, ¿qué pasó? Están sacándole los órganos a esta gente. Riñones, córneas. Están utilizando como repuesto de órganos a todos los de la lista. He visto cómo se estaban llevando a Soledad. La han subido a una ambulancia y la llevan a la clínica de tu doctor para operarla. ¿Podrías bajar el arma, por favor? Se te va a escapar un disparo. Cállate y maneja. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Qué hacías en mi casa? Ya te dije. Solamente quería hablar contigo. ¿Cuál es tu relación con el doctor Obregón? Ninguna. ¿Qué hacías conversando con él afuera de la clínica? Existe un convenio entre su hospital y la clínica para poder operar pacientes sin recursos. Y vender los órganos. No sé. ¿De qué estás hablando? Están a ir todos presos. ¿Sabes qué? No puedo creer que... No puedo creer que sospeches de mí. Nos conocemos hace 15 años. Y hace 10 años que no nos vemos. La gente cambia. Sí, ya veo. Hace 10 años no me hubieras apuntado con un arma. ¿Y tú no estarías trabajando en un lugar como ese? Diana, hace dos meses que soy director de la clínica. ¿No puede caber la pequeña posibilidad de que yo no tenga nada que ver en todo esto? Ya lo veremos. ¿Quién te ha dado el derecho a ti para elegir quién es culpable y quién no? No puedo correr riesgos y mucho menos si te encuentro cerca de mi hijo. Ya te dije. Solo quería darte una sorpresa. No me gustan las sorpresas. ¿Párraga? Estamos yendo a la clínica Montecristo. Necesito refuerzos hasta el punto de operar a Soledad. No me gustan las sorpresas. 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 Lamento lo de tu pareja. Tu mamá me puso al tanto. Acelere y cállate. No, no. Diana, te busqué porque quería hablar, recordar el pasado. ¿Acaso es tan malo eso? Si quieres conversar, búscate amigos. ¿Podrías bajar el arma, por favor? ¿Acaso es tan malo? Mantengan silencio radial en todo momento. Ustedes ubíquense en las dos salidas que quedan y no dejen salir a nadie. Doctor, enfermero, pacientes, no me interesa, nadie puede salir. Párraga. Hay que ir al quirófano. ¿Dónde están? Ahí en el asapis del clero de muerto. ¿Y él es? El director de la clínica. Ustedes vayan al otro piso, yo voy al tercero. Entró la policía. Avísale al doctor. Parece que ya tenemos el hígado que estábamos buscando. Tenemos que irnos. ¿De qué estás hablando? La policía está en la clínica. Vámonos. No podemos irnos. ¿Qué hacemos con ella? Igual se va a morir, ¿no? Parece que la han dejado sola. ¿Qué vas a hacer? Voy a entrar. Está perdiendo mucha sangre. Hay que contener la hemorragia, sal. Sal, voy a operar, sal. Resiste, Soledad, resiste. Vamos, Soledad, resiste, vamos. Uy, gracias. Ya tenemos a todos. ¿Cómo va la operación? No sé, ojalá que la puedas salvar. ¿Este doctor Márquez es el que fue tu novio cuando estabas en la escuela de cadetes? Sí. Voy a tener que interrogarlo como parte de la investigación. Ahora está bien. Es parte del proceso, ¿no? ¿Cómo está? Está estable. Perdió mucha sangre, pero ya no hay riesgo de muerte. Gracias por operarla. Doctor, voy a tener que hacerle unas preguntas como parte de la investigación. Entiendo. Parece que hoy todos sospechan de mí. Perdón por haberte tratado así antes. Espero que la próxima vez me diga las cosas antes de apuntarme con tu arma. No tenía alternativa, ¿qué podía hacer? Confiar en mí. No había tiempo. ¿Qué podía hacer? Yo no tengo nada que ver con el tráfico de órganos. Y lo voy a demostrar. Acompáñame, por favor. Diana, si no fuera por ti, Soledad no estaría viva. Acompáñame, por favor. Tengo un encargo para ti. Mercedes te manda saludos. Vámonos. Cuando los periodistas empiecen a hacer preguntas, déjenme contestar a mí. ¿Pero cómo se han enterado de todo esto tan rápido? Los llamé yo, no me gusta que me agarren desprevenida. ¿Cuál es el estado de su esposo, señora Linares? Delicada, pero estable. Los doctores están esperando las condiciones adecuadas para poder operarlo. ¿Es verdad que el señor Linares estaba dispuesto a pagar 200 mil dólares por conseguir un hígado y poder ser operado? Totalmente falso, señorita. La familia nunca ofreció dinero para conseguir un donante. Y mucho menos estaban enterados de lo que ocurría. Ellos repudian cualquier acto criminal. Y por eso vamos a iniciar una demanda contra las autoridades de esta clínica y de las del hospital. Creemos que es la única forma de parar con el abuso que se ha cometido a personas que no tenían cómo defenderse. Concretamente, ¿a quiénes denunciaría? Para empezar, al director de esta clínica, el doctor Mauricio Márquez. La única forma de parar esta mafia es mandar a la cárcel a sus responsables. Solo así conseguiremos justicia para todos. Muchas gracias. Señora Linares, ¿por qué no declara, señora Linares? ¿Cuánto tiempo se va a quedar contigo? Hasta que se recupere completamente. No sé, imagino que un par de semanas. Tú y tu mamá eran muy parecidas. ¿Eres enfermera también? No, pero aprendí bastantes cosas de ella. La extraño. Saber lo que pasó ha sido muy importante para mí. Tu mamá murió por intentar salvar a Soledad y denunciar a esa gente. Fue una persona muy valiente. Y lo consiguió. Gracias. ¿Por qué quieres brindar? Por el vino de mi casa rápido. Me había olvidado lo directa que eres. ¿Has traído tu pistola para hacerme comer más rápido? No. Perdón, disculpa, lo que pensé estaba pensando en Diego y en que no lo vi todo el día y quería llegar a la casa a verlo, nada más. Es un gran chico. Mi hijo tiene un año más que él. ¿Quién es su hijo? ¿Otro motivo más para apurarnos? La única diferencia es que cuando llegue a casa él no va a estar. Su mamá se lo llevó Italia hace dos años. ¿No ves a tu hijo hace dos años? Hace dos años que no sé dónde está. ¿Has intentado buscarlo? He hecho de todo para tratar de encontrarlo, pero no lo he conseguido. Lo siento. Yo también. ¿Cómo se llama? Martín. Entonces brindo para que tú y tu hijo se encuentren pronto. ¡Suscríbete al canal! Antes que nada no te enojes conmigo ¿Por qué me voy a enojar contigo? Estuve revisando las cajas de tu ex ¡Herrero! Bueno, y seguí mis instintos de investigador ¿Y desde cuándo tienes instintos de investigador? ¿Qué? Descubrí que varios de los nombres de las personas desaparecidas del hospital Coinciden con algunos nombres de tu lista Utilizan nombres de gente que ya estiró la pata ¿Estás segura? Usa la identidad de gente muerta para que nadie los encuentre Por eso parecía que se los había tragado a la tierra Creo que he dado con algo muy grande, socia Es una estupidez lo que has hecho Por tratar de conseguir más poder Has puesto en peligro a toda nuestra organización Si algún periodista descubre que estamos utilizando las identidades de esos enfermos Para encubrir a las de nuestra gente Podrían rastrearlos, ¿me entiendes? Si yo me encargo del caso Tendremos el control, señor Sé perfectamente que piezas tenemos que... Aquí tú solo haces lo que nosotros te indiquemos Ni más ni menos El único que decide qué piezas se mueven Soy yo Me encargaré de enmendar el error, señor Y si no cumple las reglas Ya sabes lo que te va a pasar Y si no cumple las reglas Y si no cumple las reglas Y si no cumple las reglas Que te va a pasar Gracias por ver el video.